LUNU ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos al nuevo tutorial de Emulator Station Un nuevo front-end que yo les recomiendo encarecidamente Si les gusta la Raspberry Pi No sé, por RetroPie Regalbot Etcétera, etcétera ¡Qué tiempo que hemos subido videos a este canal! La verdad las cosas es que tengo un canal donde tengo 0 suscriptores Y estoy enseñando a programar y todas esas cosas Entretenidas, les voy a dejar el link de mi otro canal para que lo visiten Y al menos me digan, no sé, hola, algo así Bien, vamos entonces a aprender cómo utilizar Emulation Station Y para los que no sepan muy bien de qué se trata esto Esta cosita, de hecho si yo me pongo a mirar las fotos Van a ver cierta familiaridad con la estética, con la gráfica de los Raspberry Pi Y precisamente este es el corazón Este es como el engine De lo que vendría siendo ese Recalbot Ese RetroPie A pesar de que ahora están migrando más a lo que es ¿Cómo hacen esta cosa que se parece a...? Que se parece a... A Hyper Speed A Track Mode, eso Pero a pesar de todo este se sigue utilizando Yo lo recomiendo bastante Y bien, ¿qué pasa? Yo me recuerdo que subí un tutorial En donde podías tener RetroPie En Ubuntu Si, sistema basado en Debit Pero eso es Linux ¿Qué pasa con nuestros amigos de Windows? ¿Y por qué estoy grabando esto desde Windows? Para que ustedes puedan ver que también se puede hacer algo parecido En este sistema Sin embargo aquí nos dejan algo bastante desalentador Que nos dicen Recuerda Necesitas configurar Emulation Station Para usar tus emuladores Bien Y mal Porque significa que instalando esta cosita No vas a poder llegar y jugar a la primera Por lo tanto Por lo tanto Lo que vamos a hacer es un tutorial Para que podamos Descargar Instalar Y configurar Este tema Perfecto Con ello Vamos a Al instalador de Windows Hacemos un clic Y en algún momento se me va a abrir el tema de la descarga Ahí está Ahí está Yo les recomiendo este No el archivo zip Porque el archivo zip Es mucho más jodido de trabajarlo Y no es portátil Por si acaso Le di cancelar Porque yo ya lo tengo descargado Y Pero esto no basta Antes de De que podemos Meternos a este link Mientras se abre También es necesario Contar con Algo llamado RetroArch Y que es RetroArch Es Como un compendio De muchos emuladores Todos De acceso libre Bajo licencia GNU Linus Vale decir Opensource Para los que Son kawaii Programa En mi banco de segundo Puedes utilizarlo Libremente Obviamente Que Los emuladores No incluyen los juegos Los juegos los tendrás que bajar Tú mismo Ya Entonces nos vamos aquí A esta página Libretro.com O A esta otra Es la misma cosa La misma hueá Pero Con diferente nombre De hecho Me puedo ir acá Y me va a abrir una página Una vez Esto está Asqueroso de Ahí está Y yo puedo aquí Bajar La versión que yo quiera Yo en este caso No les recomiendo Eso si El instalador A diferencia de los otros Mira esta Windows No me había dado cuenta Mira Windows No me había dado cuenta Yo les recomiendo Download en 64 O 32 bits Ahora ¿Qué pasa? Emulador en Station Esta cosa Que solamente está disponible Para 32 bits Sin embargo Esto no interfiere Que tú puedas bajar Uno o el otro Yo voy a trabajar Con el RetroArch De 32 bits Para que simplemente Quede todo en eso 32 bits Nada más Ya bueno Y aquí si me voy Por la parte Libretro Y le doy a download Se me va a abrir Una especie de Ah Me tiro aquí mismo Cambio el tema Antiguamente Te abrí un repositorio Y tú tenías Que elegir ahí Las últimas versiones Y todo eso Compilación Que lindo Estás Viendo todas las versiones Anteriores Y todo acá Me ha dado bastante Extraño Claro Ahí están comentando Y esto Ya perfecto Sin embargo Buenas noticias Yo descargué todo Y aquí están Tengo incluso Esta versión zip Tengo estos archivos Que después vamos a ver De que se trata Y aquí los RetroArch Que nosotros vamos a Emplear Perfecto Por lo tanto Paso siguiente Doble clic Al instalador De Windows Unx Aquí le ponemos Acepto Ahí están todas las opciones Por defecto Ahí viene Acepto Aquí El folder Donde lo voy a instalar Y en este caso Lo voy a dejar por defecto En activos de programa X86 Ahí se demuestra Que es de 32 bits Siguiente Y vamos a crear el Shortcuts Y vamos a Darle instalar Bien Acaba de terminar la instalación Perfecto Ahora Que tenemos que hacer Configurar esto Según la documentación Oficial De esta cosa Nos tendremos que ir acá A cosas de Windows Ya Bacán Aquí dice Descargar Y correr el instalador Configurar Ya nos vamos a acá Y aquí nos tenemos que ir A este archivito Que dice aquí .Emulator Station Folder Cosa bastante extraña Donde generalmente Se encuentra Típicamente Esto se encuentra En la unidad C No acá En esta carpeta Emulator Station Aquí no está Sino que Nos tenemos que ir a usuarios Aquí Pican en donde está su nombre Obviamente Este es mi usuario Usted se llama Juanito Pérez O le puso Juan69 Será el nombre del usuario Que usted tendrá Y Se podrán dar cuenta Que hay un archivo Que tiene un punto S Emulator Station Y ahí tenemos que hacerle Un doble clic Ya Perfecto Ya estamos dentro Emulator Station Entonces Que es lo que es acá Bueno aquí dice Ya como entrar Home Party Blah 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 Aquí dice que tenemos Que incluir En Emulator Station Un archivo Que se llama ESSystem.cfg Que mierda es esto Como tal Bueno Tal como dice acá En inglés obviamente Lo puedo traducir Pero me da flojera Es un XML Pero que tiene Ese especial Ese XML Tal como dice acá Incluye Incluye Los sistemas Los nombres El nombre completo La ruta donde están los roms Las extensiones que admite Este es un ejemplo Ya Que es para Super Nintendo Ya Pero si No te quieres Si no te quieres Calentar mucho La cabeza Con este asunto Porque realmente No cachan Como hacer esto Yo le recomiendo Lo siguiente Justamente Dentro de Emulator Station Acá Vamos a crear Un archivo Ya lo vamos a crear Verdad Con un documento de texto Ahí está Y le vamos a poner ese mismo nombre ES Espacio Systems .cfg Perfecto Y Borramos Dice Txt Y le damos un Enter Maligno Y le decimos que Si Muy bien A mi me cambió el icono Porque estos archivos Cfg Yo los abro con Sublime Text Pero ustedes pueden Abrirlos por lo que quieran Ahora que pasa Si tu Windows Por esas casualidades de la vida Tiene oculto Las extensiones de los archivos Usted simplemente le pica en vista Y me fijas Ahí está Y ahí uno puede darle las extensiones Para poder ver Los archivos Los nombres de los archivos De la extensión Ya En versiones anteriores De Windows 7 Hay una opción Para poder ver Las opciones de carpeta Y ahí pueden hacer este mismo asunto Bueno Que vamos a hacer aquí Tu con tu blog de notas O con el editor de texto Que tu utilices Yo tengo varios Porque Bueno Soy programador Por eso tengo varios Ya Eh Vamos a decir que no aquí Eh Aquí vamos a empezar a editar Estas cositas Ya Sin embargo Yo tengo una herramienta Y les voy a dejar el link Para que lo bajen Esto lo voy a abrir con otro editor de texto Si lo vamos a abrir con ese Para que se pueda ver Que en el fondo no es el mismo Ya Bueno lo abrí acá En Visual Studio Code Eh Por si acaso Si ustedes ven Que Ojalá Si ustedes ven Que hay mucho ruido Porque mi PC realmente Esta comiendo energía Esta pena Jaja Y bien pues A ver Vamos viendo Como les comentaba El archivo Existe en CFG Es Simple y medianamente Un XML El cual tenemos que Configurar Si no sabes muy bien Lo que es un XML Son este tipo de etiquetas Que empiezan así Ya son este tipo de etiquetas Que Los cuales Encierran ciertas propiedades En algunos sistemas Vamos a ver por ejemplo Para poder armar nuestro Archivito Nos vamos a ir Acá Copiamos eso Y Perfecto Ahí creamos la Este tipo de etiquetas Tienen que tener un cierre Una apertura Y un cierre Como si fuera HTML Ya Esto es obligatorio El espacio Aquí Vamos a dejar Harto espacio Tres líneas De esto Harto espacio Ya Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a pensar Que sistemas queremos Por ejemplo Si queremos Super Nintendo O Ya Vamos a querer Este Megadrive Que es el Sega Genesis Lo que vamos a hacer Entonces Este archivo gigante Esto es para que no nos llenemos tantas opciones Vamos a seleccionar Todo esto Lo copiamos Y lo pegamos En nuestro archivo Personalizado ¿Ven? Miren que sencillo Y también vamos Por ejemplo A A colocar Para todos los sistemas Super Nintendo Más NES Perfecto Entonces también hacemos lo mismo Acá Copiamos Pegamos Tratemos siempre de mantener Aquí Aquí Para que no Para que ya viene intentado Ya Tratemos siempre de ir por orden Por orden alfabético De tal forma que el primero sea este Y el segundo sea SNES Ya Muy bien Hasta aquí Creo que vamos Bien Ya sabemos que este archivo Lo voy a guardar Ya sabemos que este archivo Esto lo voy a cerrar Esto lo voy a dejar en el link De la descripción Para que puedan incluir Sus sistemas Si quieren incluyen todo esto Y lo configuran uno a uno Va a ser decisión de ustedes Sin embargo Dijimos que también tenemos que dejar El Retrobar ¿Cierto? Este es el de Retro Yo lo bajé De hecho Está demostrado Y voy a ocupar este El de 42 bits ¿Bien? Sin embargo Yo hice la Descomprimí esto Lo descomprimí Me metí acá Me metí acá Me metí acá Acá Yo creé esta carpeta Llamada Emulator Station Notarse que yo la creé Entonces aquí Yo descomprimí los dos Retroarches Este es el de 32 bits Y este es el de 64 Ya Aquí En Retroarche lo que tenemos que hacer Es empezar a configurar las cosas Ya Notar de que aquí hay una carpeta Que se llama cores Y todo eso Porque cuando la primera vez Que tú lanzas esto Es a través de este link Hacemos un doble clic Bueno la primera vez que uno Carga este tema Generalmente estoy bien en pelota O sea No trae nada De nada De nada O sea trae las opciones Que se pueden ver Está perfecto Por lo tanto El primer paso Que uno tiene que hacer Cuando abre el Retroarches Es cargar Perdón No cargar contenido Aquí Me apeloto anillo Ya Lo primero que tenemos que hacer Es esto Actualización en línea Esta actualización es obligatoria Uno le hace enter Con la flecha de direccionales Tú mueves esto Esta también es obligatoria Actualizar por primera vez La base de datos Opcional 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 Esta también La primera vez que uno ejecute Retroarches Con enter tú actualizas eso Esto es opcional Descargador de contenido También es opcional Esta también es opcional Este De todos los que no tienen El nombre es el más obligatorio de todos ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Que aquí nosotros Tenemos que dejar Los sistemas Que queremos utilizar Como Núcleos O cores Que son en el fondo Los emuladores Ya si lo queremos ver de esa forma Son los emuladores Que nosotros vamos a Emplear en nuestro sistema Ya Nosotros dijimos Que íbamos a ocupar Mega Drive Sega Por ejemplo Podemos utilizar Este O este otro Que son los dos Que tienen opción De Genesis MD Omega O Omega Drive Por ejemplo Vamos a utilizar este Genesis Plus Por lo tanto Lo que tenemos que hacer Como esto viene sin nada Tenemos que empezar a bajar Estos emuladores O núcleos Nos posicionamos En el que queremos descargar Y con enter Hace la descarga Es muy importante Poner atención Al nombre que aparece aquí Genesis Plus GX Glip Retro Y muchas cosas ¿Qué pasa con eso? Nos vamos a ir a Al retroar ¿Cierto? Que tenemos abierto Nos vamos a ir a Cores Si no te Si antes de entrar No te aparece Esta carpeta Cuando descargas un core Se crea automáticamente Y nos vamos a ir a Genesis Genesis Esta Este es el core Que nos acaba de descargar Fíjense que Ya tengo otros Que ya había descargado Con antelación Pero si es el primero Que ustedes van a descargar Lo van a tener solido Ya Esto es súper importante Tenerlo en cuenta Porque tenemos Que incluir Estos cores A nuestra configuración Que tenemos Acá ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? De aquí a acá Lo vamos a dejar Igual Pero aquí Donde dice Command Tenemos que incluir Varias cosas Lo primero Tenemos que incluir La ruta Del RetroArts Que en este caso Yo lo tengo En este caso No, no Lo tengo en emuladores Lo tengo en Lo tengo en Ahí está Esta es la ruta En la cual yo tengo Instalado RetroArts Por lo tanto Voy a copiar esta ruta Ya Esto Lo voy a Borrar Y pegar ahí De tal forma De que ahí está Mi ruta actualizada Que es esta Que es donde yo tengo El RetroArts Posicionado Y luego sigue La frase RetroArts.exe Esto De aquí Para atrás Se va a mantener Para todos los emuladores Para todos los emuladores Por lo tanto Voy a hacer Tiro la actualización Acá Hasta ahí Perfecto Ya Este Es obligatorio Para decir carga Este Significa eso Que carga ¿Cierto? Y donde lo va a cargar Lo va a cargar Lo va a cargar aquí Entonces Me tengo que ir ahora A la ruta De Los cores Ahí está Vamos a Copiar esta ruta Y donde dice Cores Para atrás Hasta aquí Esto Lo voy a Borrar Pegar Y Oh Aquí lo embarré Ahí está Ya Perfecto Entonces aquí yo también actualizo La misma ruta de antes Pero incluyendo El directorio cores Ya Y aquí donde dice Nombre coreo.dll Claramente No es lo que hay que dejar Sino que es justamente El núcleo que acabamos De descargar En este caso Nosotros descargamos O se me viene Este ¿Ven? Genesis Plus Este es el que tenemos que nosotros Copiar el nombre Y pegarlo Acá Perfecto Y con esto ya tenemos configurado Un sistema Si señores El primer sistema está configurado acá ¿Qué les parece? Siguiente Aquí En Super Nintendo hacemos lo mismo Por lo tanto abrimos RetroArts Y Vamos a Vamos a coger uno de Super Nintendo Por ejemplo ese Ahí me gusta bastante El SNES 9X Muy bueno Y así se llama SNES 9X Libre Retro No sé cuánto Esperamos que es Harry Perfecto Y ahora Y ahora que sabemos de que Perfecto Ahora que se eliminó Ya se quedó el mensaje Vamos a buscarlo Debería ser algo así como SNES Ahí están ¿Ven? Este Por lo tanto Copiamos Copiamos El nombre del núcleo Lo vamos a Pegar ahí Y aquí lo que tenemos que actualizar Es esta ruta Hasta ahí Copiar Tenemos que actualizar esta otra ruta Esta no la teníamos actualizada Ahí Perfecto Pero que hermosura ¿No? Ya Y sin embargo Tenemos que Salvar los cambios Ahora Hacemos el save Ya Con esto ya tendríamos configurado Lo que vendría siendo Los emuladores Sin embargo Nos queda una cosita Que vendría siendo El tema del pad Este Que es lo último Que hay que configurar Que es el pad El directorio En donde tenemos nuestras roms Si no No vamos a poder Jugarlas ¿No? Ya Vamos viendo por partes El pad es ese Directorio Y acá abajo donde dice Extensions En esta etiqueta Lo que tenemos que incluir Son todas las posibles Extenciones de archivos Que tengan nuestras roms En este caso De Mega Drive O Sega Genesis Y en este otro caso Las que tengan Con relación con Super Nintendo Generalmente Esto viene listo Pero si tienen algún Algún problema Por incompatibilidad Incompatibilidad De De roms Las colocan Acá Nada más que eso No hay nada más Nada misterioso Por lo tanto Vamos a Ver nuestras roms Ya Aquí tenemos Algunos Fuentes Para poder bajar La primera Es la vieja confiada El arcade Con los cuales Aquí están los sistemas Está la fuente Donde los podemos bajar Estos son packs de juegos Pueden bajar de aquí Una que me gusta bastante Es esta Este blog Que está acá En las cuales Tu Bueno aparte que están los tutoriales Obviamente con inferior calidad Que los míos Ajá Ya aquí están por ejemplo Archivos de las Aquí están las bios ¿Verdad? Pero aquí está lo interesante Que aquí están El romset completo De Nintendo Super Nintendo Etcétera Etcétera Eh Más los scrapeos Que lo pueden incluir también Esto también te sirve para tu Raspberry Pi Ay corazón Pero un poco pitadillo para tus cosas Yo te recomiendo esta página Llamada Eh 3000 Pon Emurrusia Vamos a colocarla en Tan increíble Bueno Créanme Que se llama Emurrusia En las cuales Aquí en los roms Tiene mucho sistema Pero Que es lo interesante El tema De que Eh Por ejemplo Sino que también pueden descargar Juegos Vamos a verlo En acción Descargué El Mega Man 3 Lo vamos a descargar aquí en el escritorio Para que puedan ver Algo bastante Chévere Está descargando Lo voy a abrir Y se van a dar cuenta que No solamente tengo Mega Man 3 Sino que tengo un montón de otros roms Que son hack del Original Mega Man Junto con el normal Por lo tanto Si quieren armar su Emulation De una forma monstruosa No solamente con juegos oficiales Sino que también con los No tan oficiales Pueden hacerlo acá De Mega Man 2 Hay una cantidad Eterna Igual que Super Mario Bros 1 y 3 sobre todo Hay Muchos 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 Hay Mega Man 1 también Eh Muy bien Perfecto Voy a hacer una carpeta aquí Ya que estoy en esto Voy a hacer una carpeta nueva Que se va a llamar roms Así Salvajemente Y aquí justamente voy a alojar mis roms Bueno, mientras tanto Yo pause el video y baje También Baje el tema de las bios Lo que pasa es que yo tengo las bios De Rekalboots y Retropie Pero medio flojera buscarlas Así que preferí Descargarlas de acá Para ver que tal funcionan, ¿no? Que es súper importante también Ver ese aspecto Ya aquí Aquí ya me bajaron las roms Ahí están Mejor dicho Las saqué de un proyecto Que tenía Ven Aquí están Estas son las rom de Super Nintendo Y estas son de Sega Genesis o Mega Drive Y aquí Las rom Estas bios.rat Obviamente que Las tengo que Descomprimir Me pide una contraseña Mira Aquí está la contraseña Como la baje de aquí Es esta Mandrileando Copio Pego Aceptamos De todas formas Esta baje la encontré espectacular Nada que decir Esto ya lo puedo borrar ya Perfecto Esto también Lo puedo cerrar El WinRat Ya Y Aquí hay una cosa Que es súper importante Que es Volvemos a RetroArch Que lo teníamos Ahí Al abandono Con la tecla Delete Que está arriba del Enter Yo vuelvo atrás Presiono A la Volver a atrás De nuevo Presiono Derecha Y Aquí en carpetas Enter Aquí yo tengo que especificar Dónde están mis bios Por lo tanto le doy un Enter Le voy a ir a C Le voy a ir a C Soy un ciego Por si acaso Seguramente Ya pasé mil veces La Ahí está Emulator Station Bios Y Usar esta carpeta Perfecto Aquí delete de nuevo Es súper importante Es súper importante especificar eso También Si ustedes Quieren Pueden hacer sus configuraciones Del mando Acá Configuración No Perdón No es ahí Sino que es en el input Controles Acá Controles del usuario 1 Pueden hacerlo ahí De hecho Ahí están Yo aquí asigno las teclas Por eso se los dejo a ustedes Aquí hago para acá En En vídeo Aquí esta opción bien importante Pantalla completa en ventana Perdón ahí Iniciar en pantalla completa Yo la tengo en off Para que se pueda ver esta grabación Porque si lo pongo en on No se va a ver ni pelota Eh Perfecto Eh Tecla delete de nuevo Y Para que se guarden los cambios Voy a salir De retroaxe Muy bien Entonces Con esto ya en mente Lo que tenemos que hacer Es terminar esta configuración Aquí donde dice pat En el famoso pat 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 Esto 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 no va a cerrar Pues en el fondo ya lo tengo abierto Eh Los coles también lo voy a cerrar Aquí si me tengo que ir acá Lo de sega genesis Ahí está Entonces hago un copiar a esto A la ruta donde tengo los roms de sega genesis Y acá en el pat Tengo que Modificar esto Y colocar la ruta que corresponde Que es eso Ahora Yo les recomiendo que nos dejen espacio Que nos dejen espacio en su repositorio Por lo tanto Esto le voy a cambiar el nombre Por ejemplo le puedo poner Megadrive ¿No? Megadrive Y aquí a Nintendo SNES Simplemente SNES Así Ya Para que Para que No tener problema con las rutas Con los espacios en blanco Porque esto es como súper 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 Jodido Ya Mejor la vamos dejar así Ya Y por otra parte En Super Nintendo La misma historia Copiamos la ruta Esa Ahí está el pat Esperamos Esto lo guardamos Control Control S generalmente O Ahí Save Para que se guarde Lo voy a dejar abierto En realidad no tiene ninguna incidencia Dice que esto queda abierto Ya Y sin embargo Ahora viene la prueba del juego La prueba del juego es Cuando uno instale un lector en Station Se te genera un icono Como se ve acá Y lo vamos a Lanzar ahora Ya perfecto Ya Ok No me preguntéis Como mierca ya lo hice Pero lo voy a lanzar Esta porquería En modo ventana Así que Se va a matar otro video Pero bueno La primera es que lanzamos Retroart Con las configuraciones hechas Nos aparece Esta pantallita Con lo cual Tenemos que hacer una primera configuración Por lo tanto Vamos a mantener cualquier tecla O si conectar un joystick Cualquiera de ellas Y vamos a configurar Como nos dice acá Por ejemplo Arriba Presiono La tecla arriba Después abajo Izquierda Derecha A O B Eh Vamos a utilizar como A o B Vamos a utilizar A y S Eh S A Enter Espacio C D Ok Muy bien Y aquí Bueno Podrán ver que Ya está listo Para utilizar Super Nintendo Y Mega Drive Con Start Yo abro este menú Con Select Eh No pasa nada Perfecto Ahí está Con Select Voy a alguna letra Como decía Ahí está en ver Si sé un poco de escuadrama La verdad Pero hice todo lo posible Porque sería en modo ventana Y por ejemplo Vamos a lanzar Eh No sé Ese juego Y aquí lo que va a hacer Va a abrir El RetroArts No tarde Que esto lo tengo yo en modo ventana Pero yo les explique anteriormente Que Es super conveniente Dejarlo esto en modo full screen Y también de Bueno Voy a presionar escape Para Para salir del emulado Ya yo presione cerrar aquí Vuelvo No tarde que Fíjense que el cerrar lo hice a través de TetroArts Por lo tanto hay que configurar eso Eh Back Con el B Con este vuelvo Ya Notar una cosa de que Cuando aviento un juego No tiene imágenes Y para ello Lo que tenemos que hacer es presionar el Start Y aquí en el Scrapped Ya Ahí verdad Ahí yo puedo hacer el Scrapped Y se van a subir las imágenes solitas Al Al sistema Bien He descargado un tema De internet He hecho cosas de De buscar nomás Eh Tem RetroArts Etc Y Me ha atrevido Cuando solía Descargar un tema El cual voy a Lo voy a dejar aquí en descargas por mientras Ahí está Ya me voy a ir a las descargas Porque Y ahí está Ahí está Se llama Hyperion Este Lo abrimos Lo abrimos Abrimos el tema Y esto lo voy a trasladar En Emulation Station Temes Es decir Miren Notense que ahora aparecieron más archivos ¿Ven? Vamos a ir aquí A Temes Y hay uno que se llama Samples Este Simple ¿Ven? Entonces lo que voy a hacer aquí Voy a descomprimir aquí En los temas que acabo de bajar Perfecto Ahí miren como está descargando una hermosura De este asunto Bien A ver si puedo cerrar esto ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer Voy a ejecutar nuevamente El Emulator Station En mi super emulador de modo ventana ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ya Y con Enter Me voy aquí Me voy aquí A UI Settings Y aquí en los Temesets Debería aparecerme Iberion Que fue el tema que descargué Y vamos a darle aquí Un Back Y ahí se pueden dar cuenta Que también le podemos cambiar La apariencia A nuestro Emulation Station Estos temas Uno los puede encontrar por internet Así que es cosa de buscarlo Y eso ya es Tarea para Usted ¿Qué más puedo decirle? Espero que se haya entendido Esto funcionó bastante bien Y bueno Nos veremos en otra Ocasión Cualquier duda pregunta La dejan en la caja De comentarios ¡Adiós!